Que Spiderman podría interpretar Kuno Si, escucharon bien lo que estaba diciendo El pibe de la comunidad LG Televisión que podemos ver Este men de acá Hijo de la madre Dijo que podría ser un mejor Spiderman Que Tom Holland, Tobey Maguire y que Andrew Garfield A mi cuando me dijeron esto yo sinceramente no podía creerlo Porque yo sabía que el pibe tenía un ego bastante grande Y que se creía la grandísima ve... Pero en mi viaje astral por el conocimiento Decidí buscar a ver si era verdad Y por desgracia... Y resulta que el bastardo sin padre nunca dijo algo similar Bueno, si dijo algo Pero había sido en convertirse en el nuevo rey del pop O sea, entiendo que tenga... No, en serio, en serio ¿Cuándo puede llegar el ego de una persona? Porque las personas lo siguen ¿Se considera artista? La música que hace es una mier... Por eso esta persona cada vez se hace más lamentable Por desgracia Pero bueno, ahí viene la pregunta ¿Qué es Spiderman en el caso de que... Hijo de... ¿Qué Spiderman podría interpretar a este pibe en el caso de que él dijera esto? Porque créame, es algo que fácilmente podría haber dicho Ya que se cree en la punta del universo, se cree en lo máximo en todo Bien, esta es una pregunta que todito nos hacemos Y creo tener la respuesta acertada a esto Sin duda podría ser la versión que hizo el bananero La cual es esta, la versión del hombre que araña Aunque sería una ofensa al bananero Porque te aseguro que sería el primero en arrecharse Porque yo me arrecharía si agarraran la creación que dice Basándome en otra creación y la agarraran de esta manera Sería una humillación grandísima Y el bananero seguramente hubiera formado una funa, una cuno Si el bananero lo forma, lo puede tirar Vamos a dejar que sea Spiderman ¡Suscríbete al canal!